El cementerio está lleno de gente que debería estar viva. Y otros como nosotros, quizá nos merecemos estar bajo tierra. Las cosas en oeste están peor que nunca. Los mexicanos se han hecho con el pazo y con las calles. Ahora no es vulnerable. Si la atacamos, caerá. Está muy enfermo. Cada vez tendrá más problemas para expresarse, para recordar las cosas más sencillas. Si se corre la voz de que estoy enfermo, empezarán a llegar los buitres. ¡Policía! ¡Dejen lo que están haciendo ahora mismo! Todo por lo que he peleado se está viniendo abajo. Mis empresas, la familia, hasta el respeto de la gente. El sitio donde estás ahora es mi territorio. ¡Estás acabado! ¡Estás muerto en la bandera! No sé en Tijuana, pero aquí hay líneas rojas que no se pueden cruzar. Cosas sagradas. Y la más sagrada de todas es la familia. Seré yo quien lo mate. ¿Arriesgas nuestra vida por qué? Por esto. ¡Alta policía! El imperio de Nemo está en nuestra mano. Requisen todo. Por fin va a caer. ¡Nemo! ¡Llama a un médico, Daniel! ¡Adiós! Algún día entenderás que lo que he hecho... Se prepararás de todo muy bien. Como los hidroaviones. Hay que hacerles entrar en la boca del lobo. ¡Llama! ¡Todo lo que tenéis os lo he dado yo! ¡Todo! 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 Si quieren guerra, tendrán guerra. El tiempo se me acaba. A partir de hoy vives con permiso. ¡Todo!